Happy Hippo, happy Wednesday, today Miss Yari have a Spanish book and the title of this book is Los Tres Osos. Uno, dos, tres. Ricitos de oro pasaba rato y rato mirando el bosque que había junto a su casa. ¿Cómo serán los animales que viven allí? se preguntaba con curiosidad, pues nunca había entrado en el bosque. Su madre le había aconsejado que no lo hiciera, pues podía perderse en medio de tantos árboles. Pero una mañana con la excusa de coger flores para su madre, pues era su cumpleaños, Ricitos de oro se internó en el bosque. Corrió y corrió entre los árboles persiguiendo mariposas, pero se alejó tanto que ya no supo cómo regresar a su casa. Estaba perdida en medio del bosque. ¡Oh! exclamó Ricitos de oro, muy preocupada y apoyándose en el tronco de un árbol, se puso a llorar. Todos los animales la miraban apenados y finalmente el conejo decidió ayudarla, pero él tampoco conocía el camino que llevaba a casa de Ricitos de oro. Llorando no arreglarás nada, le dijo el conejo, intentando consolarla. Te llevaré a casa de mis amigos, son unos osos muy sabios y conocen todos los senderos del bosque. Seguramente ellos sabrán cómo llegar a tu casa. ¡Qué bien! dijo Ricitos de oro, dejando de llorar. Y al acordarse de la rica merienda que su madre había preparado para la fiesta de cumpleaños, se levantó de un salto. Quería regresar a su casa cuanto antes. Entonces Ricitos de oro y el conejo se pusieron en marcha. Andando y andando llegaron a lo más profundo del bosque y allí, en un pequeño claro entre los árboles, vieron una casa muy bonita. Era igual a los que aparecen en los libros de cuento. En ella vivían tres osos, un oso grande, un oso mediano y un oso pequeño. Pero en aquel momento los osos no estaban en casa porque... Tenían la costumbre de ir a dar un paseo mientras se enfriaba el chocolate que dejaron sobre la mesa. Rápidamente se habían cambiado de ropa. ¿Qué? ¿Todavía no estás a punto? dijo el oso grande. Sí, dijo el oso mediano. Me llevaré una cestita por si encuentro frutas en el bosque. Entonces, muy dudado y contento, los tres osos se fueron a dar un paseo. Por eso nadie respondió cuando Ricitos de Oro llamó a la puerta y cuando ella decidió entrar, el conejo se marchó sin decir adiós. Ricitos de Oro empujó suavemente la puerta que estaba entreabierta y entró. ¡Oh, qué rico! exclamó al ver sobre la mesa tres tazas. Una taza grande, una taza mediana y una taza pequeña. Las tres estaban llenas de chocolate y olían tan bien. ¡Qué rico! repitió Ricitos de Oro relambiéndose y probó el chocolate de la taza grande. Como aún quemaba un poco, lo dejó. Entonces probó el chocolate de la taza mediana, pero quemaba un poquitín y también lo dejó. Pero al probar el chocolate de la taza pequeña, lo encontró tan bueno que cuando quiso darse cuenta, se lo había tomado todo. Ricitos de Oro vio una escalerita y subió al piso de arriba. Allí encontró la habitación de los osos. Habían tres camas. Una cama grande, la del oso grande. Una cama mediana, la del oso mediano. Y una cama pequeña, la del oso pequeño. Ricitos de Oro las probó una a una y en la camita pequeña se durmió. Al cabo de un rato, los osos regresaron. Traían mucho apetito después del largo paseo. Enseguida se sentaron a la mesa y... Alguien ha probado mi chocolate, dijo el oso grande con su fuerte voz. Alguien ha probado mi chocolate, dijo el oso mediano a media voz. Alguien ha probado mi chocolate y se lo ha bebido todo, dijo el osito con su voz chillona y estaba a punto de llorar. Alguien habrá sido, se preguntaban, dando vuelta por la casa, cuando cric, crac, crac, oyeron un ruidito en el piso de arriba. Entonces, muy juntitos y cogidos, pues eran unos osos algo miedosos, subieron a ver qué pasaba. De puntilla, para no hacer ruido, entraron en el dormitorio y... Alguien se ha acostado en mi cama y me ha chafado la almohada, dijo el oso grande con su fuerte voz. Alguien se ha acostado en mi cama y me ha chafado la almohada, dijo el oso mediano con su voz mediana. ¡Uy, uy! Alguien se ha acostado en mi cama y todavía sigue ahí, chafando mi almohada, chilló el osito mostrándose muy enfadado. ¡Despierta, pequeña! Dijo el oso grande, pero Ricitos de Oro no se despertó. ¡Despierta, pequeña! Dijo el oso mediano y tampoco despertó. Pero, me estás chafando la almohada, chilló otra vez el osito pequeño. Y entonces, Ricitos de Oro abrió los ojos. Viendo a los tres osos, se incorporó rápidamente y sonrió, pues no sentía ni un poquito de miedo. ¡Qué niña tan guapa! Dijo el oso grande con su potente voz. ¡Qué niña tan guapa! Dijo el oso mediano con su voz mediana. ¡Sí! Repufuñó el osito pequeño. ¡Pero se ha tomado mi chocolate y se ha acostado en mi cama! ¡Es que tenía mucha hambre y estaba tan cansada! Dijo Ricitos de Oro, disculpándose. ¡Aquí no ha pasado nada! exclamó entonces el oso pequeño, alegrando la cara. Pues, ya la había perdonado. Y pronto se hicieron amigos. Después de jugar un buen rato, Ricitos de Oro preguntó a sus amigos, ¿Conocéis el camino para ir a mi casa? ¡Claro! respondió los tres osos, a coro, pues ellos conocían todos los caminos del bosque. ¡Te llevaremos a tu casa! exclamó el osito con su alegre voz. Y los tres acompañaron a Ricitos de Oro a través del bosque. Ricitos de Oro y el oso pequeño iban delante, saltando y riéndose muy divertido. ¡Pero! ¡Oh! exclamó de pronto Ricitos de Oro y se detuvo. ¡No! He cogido ni una sola flor para mi madre y hoy es su cumpleaños. Entonces, ayudada por el osito, pronto se hizo con un hermoso ramo. Cuando llegaron frente a la casa de Ricitos de Oro, la niña les invitó a entrar, pero los osos tenían prisa y prefirieron marcharse. ¡Vendremos otro día a visitarte! prometieron. Los tres osos, mientras se alejaban, ¡Adiós! ¡Adiós! dijo Ricitos de Oro, despidiéndoles con la mano y aún continuaba agitando la mano cuando su madre salió a recibirla. ¡A quién decías adiós, hijita! le preguntó su madre. Ricitos de Oro le entregó las flores y la abrazó muy fuerte, pero no dijo nada. ¡Adiós! prefería esperar un poco para hablarle de los tres osos y contarle la increíble aventura que había vivido en el bosque. A todos estos los tres osos iban caminando de su casa, pensando y pensando. Mañana bien tempranito me iré de pesca, pensando el oso grande. Haré confitura de fresas, pensando el oso mediano. ¡Quiero llegar pronto a casa! pensaba el oso pequeño. Cogió al delantal de su madre. Es que el osito era un poquito miedoso. La noche la espilló de camino, pero asomó una luna tan grande y redonda que iluminaba el bosque como si fuese de día. A partir de entonces, cada noche antes de dormirse Ricitos de Oro, se asomaba a la ventana de su habitación y a la luz de la luna, que es un poco mágica, ve pasar la sombra de los tres osos que la saludan con la mano diciéndole adiós. Entonces, ella moviendo la mano, le susura muy bajito. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡And that's the end! ¡Bye, happy hippo!